El recuerdo de Allah, alabado sea, y su influencia en la rectitud del alma humana. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, الذين amanu wa taqmainnu qulubuhum bidikri Allah, ala bidikri Allahi taqmainnu al qulub. Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Allah. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones? Doy testimonio que no hay más Dios que Allah. Que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, ordenó a la gente que lo invoquen mucho, prometiéndoles una gran recompensa. Dijo Allah, alabado sea, al respecto. Ya ayuhal ladzina amanu kurullaha zikranun kathira wa sabihuhu bukratan wa asila. Oh creyentes, tengan presente a Allah en todo momento. Y glorifiquenlo por la mañana y por la tarde. Y glorifiquenlo por la mañana y por la mañana y por la mañana y por la mañana. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen. Y que cuando les son recitados sus versículos, les aumenta la fe y se encomiendan a su señor. Los creyentes son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos creyentes que alcanzarán grados elevados ante su señor. El perdón y un sustento generoso. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, incitó a su nación a que recuerde mucho a Allah, alabado sea, diciendo, Acaso no he de informarles sobre la mejor y más pura obra ante su señor, la que eleva más sin grados, la que es mejor para ustedes que donar oro y plata. Y mejor que encontrarse con el enemigo, golpear sus cuellos y que ellos golpeen los suyos. Dijeron, por supuesto, él dijo, el recuerdo de Allah, el Altísimo. El recuerdo de Allah, alabado sea, es una gran adoración, es fácil de hacer y de innumerables virtudes. Relató Abu Sa'id al-Khudri, que Mu'awiyat ibn Abu Sufyan dijo, El mensajero de Allah se encontró con un círculo formado por sus compañeros y dijo, ¿Por qué están sentándose aquí? Dijeron, estamos sentándonos para remorar a Allah y alabado sea, alabarlo porque nos ha guiado al Islam y nos bendijo con él. Dijo, por Allah, están sentándose solo con ese propósito. Dijeron, por Allah, estamos sentándonos solo con ese propósito. Dijo, no les pedí que me lo juraran porque estuviera acusándolos, sino que Gabriel vino a mí y me dijo que Allah estaba arredando de ustedes ante los ángeles. El recuerdo de Allah es la vida de los corazones y el habla más querida por Allah, alabado sea. Relató Abu Musa que Allah esté complacido con él, que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, el ejemplo de quien recuerda a su señor y quien no lo recuerda es como el vivo y el muerte. Relató Abu Dar, que Allah esté complacido con él, que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, le visitó un día. Dijo Abu Dar, oh, por quien daría a mi padre y a mi madre por rescate. ¿Cuál es el habla más querida por Allah, alabado sea? Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, lo que Allah eligió para sus ángeles. Gloria a ti, nuestro señor, para ti es la alabanza. Gloria a ti, nuestro señor, para ti es la alabanza. Relató Samurta ibn Yundab, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah dijo, las palabras más queridas por Allah son cuatro, indistintamente de por cual se enviiza. Glorificado sea a Allah, alabado sea, no hay más Dios que Allah, y Allah es el más grande. También el mensajero de Allah dijo, se han adelantado los mufarridun, dijeron, ¿quiénes son los mufarridun, mensajero de Allah? Dijo, aquellos y aquellas que recuerdan a Allah, incisamente, por eso el recuerdo de Allah, alabado sea, fue la recomendación del profeta, salallahu alayhi wa sallam, que Allah esté complacido con él, cuando le dijo, Oh, Moaz, Moaz respondió, sí, mensajero de Allah. El profeta respondió, por Allah te amo. Moaz respondió, por mi madre y mi padre, por Allah te amo demasiado. El profeta respondió, te recomiendo, Moaz, nunca deja decir, después de cada oración, Oh, Allah, ayúdame a recordarte, a agradecerte y a adorarte. El recuerdo de Allah, alabado sea, es una adoración continua del serbo, en todas sus situaciones, que el musulmán está ordenado a hacerla, en todos los tiempos, en cualquier situación. En este sentido dijo Allah, alabado sea, En la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto, que invocan a Allah de bien, sentados o recostados. La vida del musulmán está llena de recuerdo en su adoración y sus actos. En este contexto, la oración es un recuerdo. Dice Allah alabado sea, Haz la oración para recordarme y cumple con la oración, porque la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo más importante. Esto quiere decir que la oración tiene dos grandes propósitos. El primero, que la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y el segundo, es que el recuerdo de Allah alabado sea, que es el más importante y el más grande. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, nos legisló muchas invocaciones que el musulmán debe conservar. Relató Abu Huraira, que el mensajero de Allah solía decir por la mañana, Y al anochecer decía lo mismo, excepto en la última parte, Y a ti será el retorno. Qué bonito es empezar el día y terminarlo por recuerdo de Allah alabado sea, y continuar recordando a Allah alabado sea a lo largo del mismo. Hay recuerdos que se dicen a la hora de salir de la casa, y cuando entrar en la misma. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, quien dice al salir de su casa, En el nombre de Allah, en el nombre de Allah, en el confío, y no hay poder ni capacidad excepto por Allah, se le dirá, has sido guiado, protegido. Allah te ha abastado y el satanás se ha apartado de tu camino. También la madre de los creyentes, un musulmán que Allah esté complacido con ella, relató que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, a la hora de salir de la casa, solía decir, bismillah y tawakkalto ala Allah, Allahumma inni, a'udhu bika an'adilla au udal, au adilla au udal, au adlima au udlam, au ajhala au yujhala alayhi. En el nombre de Allah, en el confío plenamente, oh Allah, me refugio en ti, de que pueda extraviar o ser extraviado, de inducir a alguien, a lo prohibido, o de ser inducido, de ser el causante de una injusticia, o de que me suceda a mí. Y de inducir a alguien al error, o de ser yo el inducido. También el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, ¿Acaso alguno de vosotros sería capaz de conseguir cada día mil buenas acciones? Le preguntó uno, de los que ahí estaban, reunidos con él, ¿Cómo puedo conseguir mil buenas acciones? Dijo, implorando a Allah, diciendo, subhanallah, alabado sea Allah, cien veces, y se le registrarán mil buenas acciones, o se le borrarían mil malas acciones. Asimismo, hay invocaciones que se dicen a la hora de comer y vivir, como decir, bismillah, al principio, y alhamdulillah, al final. Dijo Abu Hafs, Umar ibn Abu Salma, diciendo, un muchacho, estaba yo bajo la protección del mensajero, salallahu alayhi wa sallam, y mi mano iba de un lado, para otro, del plato de comida, cogiendo de aquí y de allí. Y me dijo el mensajero de Allah, muchacho, di antes de comer, en el nombre de Allah, come con tu mano derecha, y come de tu lado. Así fue como lo dice en adelante. El mensajero, salallahu alayhi wa sallam, solía decir, después de comer, alabanzas para Allah, aquel que nos ha dado de comer y de beber, y nos concedió el favor de ser musulmanes. También el profeta, salallahu alayhi wa sallam, legisló la invocación de Allah a la balusia, a la hora de entrar en los mercados, explicando la gran recomendación, convenza de tal acto, diciendo, quien dice al entrar en el mercado, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, yuhi wa yumitu, wahu ala kulli shayin qadir, no hay divinidad, salvo Allah, único, sin asociado, suyo es el reino, y suya es la alabanza, él da la vida y la muerte, él es el viviente, lo que muere, lo que muere, en sus manos está el bien, sobre toda cosa poderosa, Allah se le registrará como un millón de buenas acciones, le borrará con ella un millón de vicados, de las que haya cometido, y le construirá una casa en el paraíso, el musulmán debe recordar a Allah, al ver una cosa que le gusta, diciendo, esto es lo que Allah ha querido, todo el poder proviene de Allah, dijo Allah, alabanza, deberían haber dicho cuando ingresaste a tus viñedos, esto es lo que Allah ha querido, todo el poder proviene de Allah, ya ves que posee un mono menos riqueza e hijos que tú, lo mismo debe hacer al ver gente desgraciada, agradeciendo a Allah la badusia, dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, aquel que se encuentre con una persona desgraciada, y dice, gracias a Allah por haber protegido a mí, de lo que te ha afectado, y me preferió sobre muchas de sus criaturas, estará salvo de esta desgracia, sea lo que sea, el creyente debe refugiarse a Allah la badusia, suplicándole en los tiempos de turbación, dijo Allah la badusia, el profeta khunas, cuando se marchó enojado con la gente de su pueblo, que se negaron a creer en él, pensó que no iba a castigar, por no haber tenido paciencia, pero le hizo tragar por la ballena, y un poco desde la oscuridad de su estómago, no hay otra divinidad más que tú, glorificado sías, en verdad he sido de los injustos, respondí su súplica, y lo liberé de su angustia, así salvo a los creyentes. El mensajero, salallahu alayhi wa sallam, solía decir antes, ante las desgracias, la ilaha illa Allah, al azimu al halim, la ilaha illa Allah, rabbo al arshu al azim, la ilaha illa Allah, rabbo al samawati, rabbo al ardi, rabbo al arshu al karim, no hay divinidad, más divinidad excepto Allah, el glorificado afable, no hay divinidad excepto Allah, señor del trono grandioso, no hay divinidad excepto Allah, señor de los cielos, señor de la tierra, y señor del noble trono. Y esto fue un con conto, el inbocaciones, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lechislóquo mugía, y salvo aciún del distracción, y del satanas. Díkho al-labadosía, «Allah nuzal aahsán al-hadith keitaba mutashabha, ma thaniya, teqsarru minu joludu al-ladhi na yagshána rabbhahum, fumma talinu joluduhum wa qulubuhum ila dhikri Allah, ذalik ahoda Allah yedih bihi man yashā, wa man yudlih Allah, fa ma lahu min aad». Allah ha revelado el mejor de los mensajes que en un libro armonioso, sin contradicciones, que retira las enseñanzas, solicitación hace erizar la piel de quienes tienen temor de su Señor. Los creyentes, cuando recuerdan a Allah, su piel y sus corazones se apaciguan. Esta es la guía de la que Él encamina a quien quiere, pero sepan que para quien Allah decreta el desvío no habrá nadie que lo pueda guiar. Pero dentro del crudero, le asignará un demonio. Que será su compañero inseparable. De hecho esto, espero que Allah nos perdone a todos. A la barucía a Allah, Señor del Universo, la abad y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. La invocación de Allah a la barucía fue el método de la vida de los compañeros del profeta, que practicaban continuamente. Por eso formaron una sociedad que teme a Allah la barucía, lejos de las agresiones. En este sentido, cuando Abu Bakr al-Siddiq, que Allah esté complacido con él, nombró a Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, juez. Omar duró un año completo sin que nadie comparezca ante él. Entonces, Omar pidió a Abu Bakr que acepte su dimisión. Abu Bakr le preguntó, ¿pides admitirte por causa de la dificultad del cargo? Respondió Omar, no, califa del mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam. No puedo hacer nada con un pueblo creyente. Cada uno sabe sus derechos y deberes. Se aman cada uno al otro, como si estuviera amando a sí mismo. Si uno de ellos está ausente, lo buscan. Si cae enfermo, lo visitan. Necesita algo, lo ayudan. Si le ocurre una desgracia, le consuelan. Su religión está basada en el consejo y su ética es ordenar el bien y prohibir el mal. Entonces, ¿para qué disputan? ¿Para qué disputan? Si un musulmán invoca a Allah la balusia con el corazón, revirtiéndola con la lengua y practicándola con los órganos, su alma será recta y obtendrá la complacencia de Allah la balusia. Su sustento será bendito, se deshará de su tristeza y le colmará el sosiego y la misericordia. Oh nuestro Señor, ayúdanos a recordarte, a agradecerte y a bien adorarte. Proteja a Egipto y concédelo el bienestar a su pueblo y a todos los países del mundo.